Patricio Carrillo no puede ser candidato porque está destituido y él es servidor público. O sea, acaso que porque es una persona electa por votación, entonces podríamos llegar a la conclusión, por ejemplo, que Guillermo Lazo Mendoza no es servidor público. Por ejemplo, la ley orgánica de aplicación de la consulta popular cuestiona a todos los servidores públicos que tengan dinero en paraís fiscales o que sean directivos en paraís fiscales. Entonces, ¿por qué estaba inmerso en esto el mismo Guillermo Lazo cuando se salvó con la ayuda que le dieron los socialcristianos, el caso Pandora Papers? Siendo presidente, fue electo por votación popular lo que dice Patricio Carrillo, pero es servidor público. ¿Acaso que ha dejado de ser servidor público? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Patricio Carrillo está destituido, en primer lugar. Y segundo, yo publiqué en Twitter, y tú lo puedes rescatar de Twitter, la carta de Patricio Carrillo reclamándole al embajador de Bolivia, al embajador de Bolivia en el Ecuador, cuando era comandante de la policía, diciéndole que por favor les devuelva las granadas y municiones que le prestaron a Yanín Áñez. ¿Pero para qué le prestaron? A ese gobierno que asaltó el poder en Bolivia. ¿Para qué reprima al pueblo boliviano? Y entonces, o sea, Patricio Carrillo, pero qué bueno que lo candidatizaron, para que la gente vea la calaña de gente que tienen alrededor. Y además fue el que alcahueteó y tapó el caso María Belén Bernalde, haciendo ministro del gobierno de Lazo. ¿Dónde están los 12 policías que debieron ser vinculados en el proceso penal? Y 12 policías que eran oficiales, no eran clases, ni eran cadetes. ¿Dónde están? Taparon el caso Bernal, porque sabían que tenían el estiércol dentro de la institución, en la parte de la escuela de la policía. Entonces, ahí Villavicencio, no lo entiendo yo a Villavicencio, o sea, se arma de un candidato que es vulnerable por todo tipo de lados, porque es una persona que no le cumplió al país, y que encima lo mandaron sacando como un perro desde el gobierno de Lazo. Por eso, él tiene dos entrevistas que hizo, inmediatamente que lo sacaron del cargo, donde él se quejó del gobierno de Lazo. Después ya se tiró para atrás, ya no volvió a decir nada más. Pero fundamentalmente le está destituido y tiene que responder él y la señora Romo con un gobierno más serio. Tienen que responder por lo que hicieron, porque ese es un tema de gran trascendencia, haber enviado armas, haber enviado no armas, sino municiones y granadas a Bolivia, al gobierno de Yanín Áñez. Las armas que ha comprado el Ecuador y las municiones y granadas que ha comprado el Ecuador son para uso en el Ecuador, no para que el Ecuador se solidarice en una solidaridad que es para reprimir al pueblo de otro país. Esto, por ejemplo, yo no he visto a los partidos y movimientos políticos que incluso se dicen de izquierda que salgan a defender este tipo de cosas y a pedir explicaciones. Ahí tienen un caso, les tiembla las piernas solamente por poder separarse entre un micrófono. Es un caso grave y esto lo manejó Carrillo con la orden posiblemente María Paula Romo. Él tendrá que declarar quién le dio la orden de mandar esos pertrechos a Bolivia. No devolvieron. Entonces, esto es grave. Y esto lo denunció Bolivia ante la ONU. Lo denunció y acá se hicieron los otros todo el mundo. Nadie quiso saber nada. Este tema de las zonas francas es crear estados, zonas que son aisladas del contexto jurídico del Ecuador donde no va a regir determinadas normas del Ecuador, impuestos, sistema laboral y una cantidad de cosas. Son islas dentro del Ecuador. ¿Cuál es el sentido de utilidad? Ninguno. O sea, son cuotas que mañana de pronto le dicen vamos a declarar zona franca a tal parte. Cómprate terrenos allí. Especula y mañana hazte el negocio del siglo. Vende parte de esos terrenos a las empresas que pueden venir allí. Y obviamente hacen maquila y hacen una cantidad de cosas. O sea, business is business. Solamente negocios. Porque creen que el sector público es para llegar a hacer negocios, no para servir al país. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que debe haber dicho Lazo? Esperemos que veamos cómo viene el juicio político. Y si obviamente tenemos que dejar la muerte cruzada, ahí les va la ley de zonas francas. Y entonces posicionan a toda la gente que tienen a los alrededores del gobierno para que hagan un pingüe negocio con este tipo de negocios como son las zonas francas. Eso no resuelve absolutamente nada. Siempre el pueblo tiene que tener claro un tema. Si algo resuelve su situación económica y su empleo. Hay muchas cosas que no resuelve absolutamente nada. Como dice el artículo 148 de la Constitución, que el presidente podrá enviar proyectos que tienen dos características, no una, proyectos de carácter urgente en materia económica. Entonces, tiene que analizarse el tema del tiempo. Si es un tema urgente que no pueda ser suelto por una Asamblea Nacional, que pueda tratar un tema desde una amplia visión y de una posición mucho más amplia. cualquier tema y el segundo que se concrete a la unidad de materia. Porque si ha habido algún gobierno que ha querido manosear el que obtener leyes a su gusto y antojo ha sido el gobierno de Lasco. Ha mandado los proyectos sin mayores filtros, sin mayor cuestión. Inmediatamente la propaganda. Me están boicoteando, no me aprueban, no me tienen los proyectos listos. Como que la Asamblea Nacional en su momento y hoy la Corte Constitucional son mandaderos del gobierno que tienen nada más que aprobar. ¿Qué le pasó con, por ejemplo, para poner un ejemplo, no todos los siguientes, la ley de desarrollo económico donde hicieron fiesta con las disposiciones que ahí se dictaron. Vino la acción inconstitucionalia que se presentó a la Corte Constitucional después de que ya se promulgó esa ley. Y la Corte Constitucional reconoció que, por ejemplo, no era lo único, hubieron otros casos. Las reformas a la ley de Ucarus no tenían que ver con materia económica. Y votaron abajo, declararon inconstitucional esas reformas y no rigen para pesar de Fernando Santos y su combo que querían con esas reformas privatizar todo lo que son los campos y la industria petrolera. Entonces viene el tema. Tiene que el gobierno demostrar que es urgente y que tiene la materia que se centra en materia económica. Y en eso la Corte Constitucional no tiene alternativa porque si mañana aprueba lo que le mande el gobierno sencillamente no está cumpliendo con su cometido. Pero el gobierno cree que ellos todos están llamados únicamente a aprobar lo que manda Patrón. Porque el banquero es así, pues el banquero está acostumbrado a ordenar dentro del banco que le hagan las cosas como él quiere. Y así estamos en un país donde hay instituciones que cada institución tiene que responder al país. No es que entraron de vacaciones todo el mundo para hacer la fiesta con lo que quieren hacer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.